Hola, muy buenas amantes de los juegos retro. Aquí estoy otra vez con la intención de terminar con un solo crédito sin continuar y comentando la partida mientras la juego en tiempo real en la recreativa, como os habéis visto en el canal. Y le toca el turno a este clasicazo que nos hizo la presentación de las máquinas arcade, que es el Shinobi de SEGA del año 1987. ¿Qué decir de este videojuego? Bueno, pues ya lo subí en el canal y para el que no tuviera ocasión de disfrutarlo, vamos a echar ya la moneda. Ahora vamos a empezar, os voy contando sobre el argumento. Bueno, pues que encarnamos el papel de un ninja que debe rescatar a unos niños que han sido secuestrados de su clan, unos discípulos que llevan un kimono de color rosa, ahí los veis. Y bueno, han sido secuestrados por un grupo terrorista, como el que estáis viendo, un grupo muy heterogéneo. Aquí salen, pues, agentes de seguridad, punkis, tipos pelados con cimitarras y coletas, bueno, todo muy ochentero. Bueno, avanzaremos a lo largo de cinco misiones y cada misión a su vez se compondrá de dos, tres fases cortas. Acabamos de acabar una de esas fases, ahí tenemos el mapa de la primera misión. Y al final de cada misión habrá un jefe final. Ahí hemos tenido ocasión de cruzarnos con el primero contra el que nos veremos las caras. Y aquí hay que tener cuidado sobre todo con los tipos de las pistolas, ¿vale? Básicamente, en estas primeras fases son los únicos que nos pueden arrebatar alguna vida. También los que nos lanzan la cimitarra, haciendo ese efecto de boomerang, que habéis visto. Pero la primera misión es facilita, ¿vale? Antes de que se me olvide, esta partida tiene una dedicatoria para alguien a quien le gusta mucho esta saga y este videojuego, que es Borja. Así que antes de que se me olvide, pues va a dedicar a ti, Borja. Y bueno, pues ya hemos llegado al primer jefe. Hay que dispararle a saco ahí en la cabeza. Intentar que no respire. Bueno, me ha salido literal lo de que no respire. Esperaba tener tanta puntería. Y estoy ahorrando las magias. Disponemos de una magia en cada misión, pero si no la gastamos nos dan puntos extra y viene muy bien para las vidas. ¿Vale? Para las vidas extras. Aquí también podemos conseguir una vida extra. Matando a todos los enemigos. Antes de que vengan hacia nuestro plano más próximo. Me ha quedado en el lado izquierdo y la he cagado. La he cagado. Generalmente cuando está acabando la oleada, acaban todos en el lado izquierdo. Y por eso ya como está bastante avanzada, pues no me desplazo para darle a ese tipo de la derecha. Y la he cagado. No soy muy especialista yo en el bonus stage. Como acabáis de apreciar. Y vaya pifino. Porque aquí toda vida extra es bienvenida. No esperéis ver un no miss ni nada de esto porque me van a faltar y varias veces además. O sea, no me van a faltar ni una ni dos. Me van a faltar más. El juego además se presta a ello. Cualquier error milimétrico te cuesta una vida. Este que hace una partida, pues, cuásito afecta para terminarlo en crédito. Bueno, seguimos avanzando en la segunda misión. Aquí van a salir unos ninjas por primera vez que necesitan un par de toques. A estos verdes les disparamos aquí agachados. Y aún así ellos, pues, paran mucho de los disparos. Pero bueno, caen, ¿eh? No son excesivamente complicados. Pues, es verdad que tienen una buena cobertura. Aquí, cuidado. Con este. Y nos resguardamos de anilla. Aquí dentro del escalón. Si nos ponemos en el borde, nos atiezará. Normal. Y el problema de este juego es no llevar el timing apropiado. Es decir, si avanzas de manera constante, llevas un ritmo que es el ajustado, pues, los enemigos siempre están en el mismo sitio. Pero a la que te demores unos segundos de más, empiezan a salir enemigos extras, por decirlo de alguna manera, y esos son los que te acaban jodiendo porque no los esperas. Y te acaban disparando en un sitio donde no es el habitual. Y ahí es donde te puede costar la vida. O sea, tienes que avanzar siempre llevando un ritmo, matando a los enemigos de la misma manera. Así evitas sorpresas. Sorpresas. Este parecía que estaba muerto y aún estaba el tío ahí lanzando la espalda. Bueno, avanzamos y llegamos a la primera misión, que tiene algo de plataformeo, no es muy complicada. Y lo que hago es disparar agachado sin acercarme hasta el borde del todo, o sea, más bien alejado. En alguno de esos charcos salen dos, como ahí, que veis, el agua que salpica les delata. Aquí voy a echar una magia, por pura costumbre. No sé si hay otra táctica, pero en el primer momento que aprendí con esta misión me la pasé de esta manera, y así lo hago siempre. Bueno, aquí saldrán otros dos, creo. No, la siguiente aquí. Uno y otro. ¿Veis? El charquito ese le delata. No pasa nada si caemos al agua, pero si estamos varios segundos, acabará saliendo un buzo extra y nos joderá. Así que, no os aconcháis luego, os quedáis abajo. Bueno, y el jefe del helicóptero, hay que dispararle al morro. Echamos la magia cuando se aleja de nuestro alcance, cuando está arriba, y empieza a bajar, y seguimos atizándole. Esa es la estrategia. Ir a saco a por él. Echar la magia y luego volver a ir a saco. Bueno, a ver si aquí conseguimos la vida extra, porque falta no lo hacer, ¿eh? Mierda, ya, cagada, cagada. He hecho un barrido, se me ha colado un enemigo, y ya lo veía, que estaba vendido. Pues vaya pifia, no voy a conseguir ninguna de las dos vidas extras, ¿eh? Una pifia y además muy gorda. Esto es como si hubieran matado dos vidas ya. Vaya cagada. Bueno, avanzaremos, y que sea lo que nos queda. Bueno, estos tíos del bazooka me dirán dos toques, ¿eh? Aquí, aquí. Sin muchas contemplaciones echamos la magia. Conseguiremos ahora los 100.000 si no pasa nada, una vida extra. Por lo menos nos la aliviará un poquito. Y con estos ninjas azules, cuidado, porque se echan, saltan a nuestra posición. Entonces, cuando están en el aire, lo que tenemos que hacer es movernos. Calculan tu ubicación, saltan a esa misma ubicación, entonces tú te mueves y los pillas pues cayendo donde estabas antes. Si te quedas quieto, te matan con el simple contacto. Bueno, aquí a ver si levanta la espada. Bueno, ahí. Nuestro momento es cuando la espada le procede. Ahí ha cantado la vida extra. Bien, cuidado. A ver este tío del bazooka. ¿Qué hace? Tira otra vez. Que avance. Venga, tío. Ahora, saltamos. Le pillamos por detrás. Mucho más práctico y más cómodo. Uy, qué mal. Uf, había hecho ahí un movimiento extraño. Bueno, ahora con la ametralladora esta que hemos cogido, veis que caen con un solo golpe. ¿Vale? Mucho más potente este arma. Nos la otorga uno de los niños rescatados en cada misión. Y los ninjas que, por ejemplo, pueden necesitar dos toques, pues con uno caen. Hostia. ¿Qué ha pasado? Que te cae un palazo ahí. Qué cosa más rara. Bueno, bajamos abajo. Spiderman, un segundo Spiderman fuera. Hay otro. Y ahora un par de ninjas para acabar. Bueno. Bueno, intentamos contrastar no perdiendo vidas. Con el hecho de que no las hayamos conseguido en el Bomber Stage. Bueno. Bueno, avanzamos por aquí. En esta fase van a salir un montón de ninjas de diferentes colores. A priori es una fase, las primeras veces que llegas muy jodida, pero después no lo es tanto. A ver, desplazamos, les damos, saltan, me movemos y les damos. Como os dije, con los azules, ¿vale? Con mucho cuidadín. Pescato al niño y me largo por patas. Cagado de miedo. A ese no intento ni matarlo. Y aquí avanzaremos poquito a poco. Sacando los ninjas, pues son bastantes los que hay. Si corremos mucho, nos van a salir un montón. Ahí casi la cago, está a puntito. No me ha gustado un pelo como ha jugado esa parte, pero bueno. No hemos muerto, que es lo importante. Y aquí vamos a hacer un track and field, a ver si me sale el tuco. Las últimas veces que he jugado lo he intentado así y me ha salido. Así que voy a volver a probar. Con los dos dedos, a saco. Nos olvidamos del joystick. Solo me ha salido una vez de 100, pero claro, la vez que me ha salido ha sido la única que lo he intentado. Nunca lo había jugado así y la manera que lo intenté, pude acabar con Mandara. Así que... Creo que no voy a llegar porque la magia no les ha dado a estos de la última fila. Ah, qué putada. Un toque o dos ha faltado. Creo que no les ha llegado a dar la magia a esos de atrás. Y por eso no ha funcionado, pero hasta a puntito, ¿veis? Ahora sí coge la magia a todos. Antes no. Bueno, en cualquier caso ahora con un toque menos caen. La segunda intentona siempre es más fácil porque ya no necesitan siete golpes, sino seis. Pero bueno, creo que sí que este truquillo es el que mejor me va, ¿eh? Así aporreando con cada mano un botón. Así que no, pero se dan más toques. Fijad que la diferencia es notable aquí. Me queda bastante distancia. Y esta parte es muy fácil. Nos ponemos en el medio de estas seis líneas que aparecen ahí. Y al ojo. Una bola por arriba, ahí nos quedamos quietos. Otra por abajo, saltamos. Siempre es la misma frecuencia. Por arriba, por abajo. Uy, nos lo hemos dado ahí en el ojo. Le he dado una bola de vida. Ahora sí. El enemigo en sí mismo es muy fácil de batir. El problema es la primera parte que habéis visto de Mandara, que al final es muy jodido destruirlos a todos antes de que nos arrastren hasta la red eléctrica. Bueno, los 150.000 conseguiremos vida, ya que aquí no lo vamos a conseguir. Ya hemos quedado las puertas de conseguirlo por puntos. Y bueno, vamos a la cuarta misión, que yo diría que es tan jodida como la quinta. Una misión bastante difícil. Porque hay unas pantallas que requieren mucha precisión en el salto, que ahora veréis. Bueno, voy a ver si lanza la espada. Eso es. Ha cantado la vida por puntos. 150.000. La próxima será los 200, si no me acuerdo mal. A ver, lanza la espada. Venga. Eso es. Ha saco a por él. Y nos giramos enseguida. Porque vienen esos dos ninjas y nos pillan con el culo al aire. Aquí lanzaremos magia. Con todo este mogollón en la pantalla. La conejia. Las ranitas. Así nos toca. No pasa nada. Y aquí salen los huesitos estos, que lanzan huesos. Bueno, hasta el momento no está mal. Seguimos avanzando sin perder vidas. Y ahora vienen dos fases muy jodidas, con saltos de precisión. Y aquí sí es fácil que perdamos alguna vida. Aquí hay algún salto, uno en particular muy jodido. En la próxima misión habrán muchos jodidos. Aquí hay uno especialmente jodido. Cuidado. ¿Veis? Enemigo random. Ya no me mola esto. Por no haber avanzado en el tiempo establecido. Bueno. Nos dejamos caer aquí. Mierda. No he hecho bien. Uf. Me ha salido de milagro. Echamos la magia. Aquí cuidado. Cuidado con esas ranas que te empujan al precipicio. Aunque te toquen no te matan, pero te empujan. ¡Ay! Cuidado. Ahí habéis visto lo que ha hecho la cabrona. Habéis visto lo que me ha empujado y me había dejado que me he hundido, ¿eh? Muy bien. De momento esta fase ha ido mal. Vamos a ver esta otra. Aquí saltos muy jodidos. Cuidado con las ranas que salen también por detrás. Para pillarnos desprevenidos. Aquí saldrá una. Aquí otra. Aquí otra. Venga, lánzala. Muy bien. Voy a por ti. A ver si matamos a ese mosquito volador. Que es muy puñetero. Ahí está. Uf. Bien. No va mal, no va mal. No va mal. Bueno. Hemos pasado las dos fases jodidas sin perder vidas. Y ahora llegamos al jefe de la puerta. A ver qué tal. Uf. El chava maquiao me estaba arrinconando ya. Bien. 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 Ha caído la primera. Bueno, aquí solo vamos a hacer puntos porque ya aquí estás imposible. Se pone a un nivel. No lo he conseguido en ninguna de las otras fases. Aquí es imposible, literalmente. Podría haber hecho más puntos. A ver, dura un poquillo más. Pero bueno. Ahí lo vamos a hacer. Quinta misión. Aquí de momento. Podríamos ir partida perfecta de haber conseguido llegar con alguna vida extra del bonus stage. Pero bueno. No nos quejaremos. Al final, lo que es la partida en sí misma no está saliendo mal. Echamos la magia. Aquí no me va a complicar que hay varios tipos de estos de espada. Así me lo comó. No me acordaba que estaba por ahí el tío volando. Madre mía. Casi la cago ahí. Son los nervios ya de estas alturas del juego. Aquí bailamos un poquito para marearlos. Bueno, no va mal, no va mal. Esta fase es muy jodida. Yo diría que la más jodida del juego. Conseguimos una vida extra. A ver aquí qué tal. Esta sí es una fase muy jodida con los ninjas voladores estos. Venga, lanza la espada. Ahí voy. Magia. Nos cargamos al que hay abajo. Nos encontramos un poco más tranquilos. Y mi arrancó no. Uf, casi me mata. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Bueno. A ver aquí qué tal. Hay un punto muy concreto que la os diré casi al principio. Jodido. Y luego los tíos de las pistolas aquí son muy cabrones también. Bueno, el punto es este. Aquí. Uf. Uf. Qué mal lo paso con esos tíos del palo. A ver el de la pistola. Venga. Avanza, tío. No te quedes ahí, cabrón. Lo sabía. Y encima pierdo la ametralladora. Tengo esperado que avanzara más. Los tíos de la pistola ahí son muy jodidos. Te disparan a boca a jarro. Se giran con una agilidad tremenda. Uf. Qué cabrón. La vida me ha hecho perder ahí. Y ahora no podemos coger la ametralladora. Es lo peor de todo. Pero bueno. Bueno, ya está ahí. A ver. Sí, sí. Te quedas ahí como cargando el arma ahora. Pero no avanzas. Aléjate un poco, venga. Venga. No quiere alejarse, ¿eh? ¿Habéis visto? Que se queda ahí pegadito. Ahora sí te he pillado. Venga. Aléjate tú también. Dame algo de margen. Venga. Casi la cagó. Aquí echaremos magia. Aquí. Pegaos a la pared. A ver. Este de la pistola. Aquí. Con distancia. ¿Vale? Para poder saltar. Y bueno, llegamos al jefe final. Lo que había empezado la partida bastante mediocre. Pues al final no ha estado tan mal. Hemos perdido la vida contra el mandala, que es casi insalvable. Y al final una más. Ahora ver qué tal si nos da aquí. Que este también me mata vidas. ¡Hostia que me hacen con A! ¡Cabrón! ¡Magia! Me como ahí el bumerán S. Y palmo. Cabrón, no me rodees. Aquí lo... ¡Ah! ¿Veis? Ahí lo malo es que nos rodea. Nos rodea el cabronazo. Bueno, no es mal que aún tenemos algún intento más. Gracias a ver ya con varias vidas. Me he guardado la magia. A ver si me va bien. Aquí lo voy a echar. A ver si te la comes un poco. ¡Venga! ¡Toma ya! Me han sobrado un par de vidas. Mucho mejor de lo que esperaba. Pues nada. Ahora mismo tengo el corazón a no sé cuántas pulsaciones. Bueno, pues ha caído el Shinobi con un solo crédito, aumentando la partida en tiempo real. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y bueno, aquí tenemos el final. Acaba con el grupo terrorista. Rescata a los niños. Dejamos nombre. Y nada, os recomiendo que lo probéis encaracidamente. Es verdad que necesitan muchos intentos para terminarlo a un crédito, pero es un juego que merece muchísimo la pena. Nos vemos próximamente por el canal. Hasta luego. ¡Chao!